La elección para gobernador del estado de Coahuila se ganó con votos y hay quienes pretenden ganarlo en la mesa, lo que no sucederá, aseguró el gobernador electo de Coahuila, Miguel Tequelme Solís, quien dijo que su triunfo se va a legitimar en el trife, sobre todo cuando el Instituto Nacional Electoral pretendió aplicar nuevos reglamentos de fiscalización sin haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación. Deja en claro que en efecto no debió haberse basado la fiscalización en ese reglamento para las campañas de Coahuila, eso confirma que no hubo rebase, vamos a dejar en manos del tribunal en la decisión de los magistrados, como marca la ley, como siempre lo hemos hecho, dentro del parque jurídico y respetando la ley electoral de Coahuila y el código federal. Para mí ha sido importante que dentro de todo este proceso se vaya dando la razón, vaya saliendo la verdad y de alguna forma esto ya vaya encarrilado a lo que en Coahuila se ganó con votos. Se quería llevar a la mesa cuando Coahuila se ganó con votos. Añadió que seguirá adelante con las actividades que la ley le permite como gobernador electo. Nosotros seguimos en el proceso de entrega-recepción, nosotros estamos ya involucrándonos en las distintas secretarías y dependencias y estamos formulando el presupuesto de egresos en coordinación con el Estado, el estatal. Estoy ya en pláticas con los diputados federales para poder estar en comisión planteando los proyectos de Coahuila. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.